Cuando empecé a boxear, no sentía dirección, no tenía identificación, no sabía qué hacer con mi vida. Y la primera vez que me puse los guantes de boxeo, literalmente era como que me mostraron mi destino y encontré mi felicidad. Jennifer Salinas busca el título mundial de boxeo y se confiesa con Pedro García. ¡Fue la sorte de política!